Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo antes de comenzar con el mapa político nuestro comentario Yo creo que a estas alturas ya todos han descubierto el punto y el punto aquí es que para todos nosotros desde los tiempos primitivos la indefensión es la misma no es cierto que si estás con un grupo allí van a cuidar de ti tu fidelidad no te hace inmune a los daños que te infringen un grupo o el otro solo porque seas fiel a una corriente de fe ser de esta o aquella religión no te ha calmado el hambre ni la sed como tampoco ha resguardado tu vida ni la de los tuyos no han garantizado tu salud tampoco es que tienes segura atención médica si caes en mal alguno la explicación a tus preguntas siempre está en que no te has entregado lo suficiente al culto es decir que todo aquello cuanto te ocurre es por culpa tuya como dicen algunos remarcándolo por tu grandísima culpa la o las deidades no pueden cuidar de ti con tan débil forma de creer hay quienes montados en la ola de la miseria que recorre el mundo han capitalizado el sufrimiento convenciendo a muchos que eso es lo que quiere para ellos un ser supremo uno que todo lo decide y ordena hasta el más mínimo detalle que deben dar gracias por su miseria y sonreír mirando al cielo por todo aquello que les envía de esta forma enjaulados en este planeta debemos sobrevivir en el caos y luchar contra la esquizofrenia de ser testigos y actores de una infinita guerra sin asomos de solución es entonces donde hay que irse a los maestros que no a los acólitos de esas sectas a los maestros que practican la iluminación interior como único camino a la sensatez y calma para poder lidiar con lo externo no es religión no es creencia ciega es ejercicio puro y sostenido de encuentro con el ser interno buscando la paz la armonía respirando en el presente y buscando el mayor provecho un estado interior de serenidad solo así se puede entender la única realidad ya que la situación externa es mera ilusión pero no como las del cine no es una ilusión forzada por la conducta general que trata de competir con el caos a ver a ver quien lo hace peor separarse de ese carro desbocado que es el ser de hoy mirarlo alejarse sin la menor intención de presenciar su colisión desde allí y hacia afuera rechazar coincidir con lo que nos parezca evitar aquello que nos cause malestar sentimientos de complicidad o nos traiga angustias no buscadas indeseadas innecesarias hacer ajeno a nosotros todo aquello que no agrade plazca y complazca al ser interior tal vez por allí comenzamos a crear una cadena de intenciones y energías que sean capaces de navegar por el caos sin tocarnos ni afectarnos sin apurarnos ni retrasarnos lejos de todo lo que no sea porque solo nosotros desde adentro somos todo lo que es si nos preguntamos cómo es posible tomar el control de todo con una actitud así basta con pensar en que no seremos un freno al caos seremos el otro caos el real hoy nos acompañan nuevamente los familiares del capitán Juan Caguaripano y del general Raúl Isaías Baduel ambos desaparecidos en las mazmorras del régimen de la dictadura madurista y de cuyo destino sus familiares quisieran saber entre otras cosas porque lo que se supone que estamos viviendo es que estos personajes están siendo torturados se han pedido reuniones con el fiscal Tarek William Saab nombrado por la asamblea constituyente cubana y este aseguró que tenía previsto un encuentro con los familiares de Baduel para informar sobre su salud pero eso es una gran mentira además ya regresamos con la más completa bodega de vinos en la zona Lorenzo su restaurante te brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana con un servicio de atención insuperable además la oferta especial que tenemos que todavía te queda el día de hoy el día de mañana para que lleves a mamá a disfrutar del 40% de descuento que le da Lorenzo recuerden el mes de la madre no fue el día de la madre en Lorenzo celebramos el mes de la madre vamos a encontrarnos en Lorenzo bon appetito e salute a Lorenzo la vera cuchina italiana en el centro comercial Piazza Iscazú las llamadas se suceden afortunadamente para Lucen porque muchos jóvenes que han escuchado nuestro mensaje han entendido que realmente hoy en día tener una carrera universitaria es una necesidad y las carreras en ciencias empresariales te alistan para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero recuerda que tenemos en los campos científicos tecnológicos y humanísticos las carreras más importantes del más alto nivel pero a la vez las más económicas visítanos diagonal en la esquina noroeste de la catedral de Alajuela en Costa Rica bueno aquí estamos entonces tenemos a la esposa de Juan Caguaripano Irene Olaso al padre Juan Bautista Caguaripano y a Carmen Scott de Caguaripano padre y madre a su vez del capitán Caguaripano también tenemos en la otra línea Andreina Baduel vamos a evitar los saludos para ganar tiempo y vamos de inmediato se me ocurre que con doña Carmen con la madre del capitán doña Carmen ¿cómo se encuentra? muy mal estoy muy afustada porque no tengo la menor idea de dónde está mi hijo y tengo una gran necesidad de saber de él entonces estoy esperando una respuesta que no sabemos ni dónde buscarla ni encontrarla ni nada es muy mal yo sé que es una pregunta que la va a hacer sentir incómoda pero tengo que hacerla ¿ustedes saben si es cierto eso que hablan de las torturas? bueno de saberlo específicamente no podemos saberlo no tenemos pero obviamente conociendo la situación suponemos que si no han torturado ok ahora me gustaría hablarle al padre a Juan Bautista Caguaripano Juan Bautista siempre que ocurren cosas con los hijos la óptica de la madre y la óptica del padre son distintas la manera de manejar el dolor la rabia la angustia son diferentes ¿usted recuerda su última conversación con Juan Carlos su hijo? cómo no Orlando la última vez que hablamos hace como cuatro años y medio cuando me dijo papá no soporto esta situación que el país está viviendo no soporto esta descomposición de las fuerzas armadas no soporto la intromisión de extranjeros dando orden en las fuerzas armadas y creo papá que este no es el camino por el cual yo me formé en una fuerza armada cuyo lema el honor es su divisa probablemente que estas fueron las palabras que me dijo en una oportunidad antes de irse a la candidatura recuerdo de nuestra conversación Irene que me hablaste de que bueno afortunadamente la familia estaba toda congregada alrededor de ustedes y dispuesta a ayudar y brindando su mayor apoyo tú has vivido el mundo militar en la medida que eres la esposa de un militar y entonces pues tuviste que haber conocido compañeros y compañeras de armas de Juan Carlos nadie se ha acercado a ti a decirte no te preocupes estate tranquila hablé con alguien allá adentro y está bien y nada nada o a decirte no Orlando la verdad lamentablemente no hemos tenido ese apoyo mas no lo juzgo porque entiendo el riesgo que pueden correr las personas que fueron amigas de mi esposo sé que ese silencio vale por la integridad y seguridad tanto de mi esposo como de mi familia de nuestra familia no se ha filtrado una información directa con respecto a la condición de Juan Carlos sí pues lamentablemente ya llevamos 19 días de su detención y de estos 19 días no lo hemos podido ver no nadie ha salido a decirme mira pero está bien tienes una foto por el contrario las pocas informaciones que se filtran son que su estado de salud es bastante crítico debido a las torturas a las cuales ha sido sujeto ya tiene 8 días desaparecido ya que el día martes 22 fue entregado el DGC se lo entregó el SEBIN y el SEBIN desde ese día nos dice que él no se encuentra allí tampoco y a pesar de estos 8 días de silencio no ha habido un pronunciamiento por parte de alguien que nos dé un poquito de paz como familia y decirnos oye si mira él está aquí no te preocupes no lo hagas público pero no lamentablemente no hemos tenido ese tipo de apoyo en cuanto a su paradero bueno ustedes están acompañados en este programa de Andreina Baduel de la hija de una de las hijas del general Baduel Andreina está en estos momentos en una marcha por los caídos en algún lugar de Caracas ahora lo averiguaremos con ella Andreina me estás escuchando hola buenas tardes si en efecto estamos respaldando una iniciativa promovida por una asociación civil llamada Dale Letra que es en honor a los caídos y a los presos políticos Andreina ¿por qué zona estás en este momento de la ciudad? la caminata inició desde Parque Cristal y culmina en la Plaza Bolívar de Chacao ya ¿y qué tal ha sido la concurrencia? bueno bastante receptividad más de la que creímos porque bueno sabemos que en estos momentos hay desolación hay apatía sin embargo es grato decir que ha tenido un buen respaldo esta iniciativa bueno qué bueno porque sí yo soy de la opinión también de que las torpezas mataron la calle y recuperarla no sé si va a ser posible ni cuándo va a ser posible Andreina nada es imposible para Dios resistimos en Dios y este es un pueblo decidido a cambiar y eso nadie lo va a milanar bueno de tus labios a los oídos de Dios te acompaña en el programa la familia Caguaripano el padre la madre la esposa de Juan Carlos Caguaripano quienes también viven una historia dramática similar a la tuya ellos tampoco saben de la vida del capitán se habla de que lo han torturado también llegó a decirse y se publicó incluso en redes bueno yo retuití eso porque le hablaban de que unas sustancias químicas las estaban utilizando en contra del capitán Caguaripano para obligarlo a hablar y a implicar a otros compañeros ¿qué sabes? ¿qué ha sabido? ¿qué hay del general Baruelo? Absolutamente nada justo hoy se están cumpliendo 22 días de esta desaparición forzada y lo paradójico de la vida es que hoy se celebra el día internacional de la desaparición forzada y mi papá en Venezuela está siendo objeto de este flagelo nos han hemos denunciado en los organismos internacionales hemos denunciado en los distintos entes que corresponden pues conocer de esta situación a sabiendas de que en Venezuela no hay Estado de Derecho sin embargo pues hemos ya dejado sentado esta situación y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta al respecto voy a hacer una pregunta para ti y después se la voy a pasar también a la familia Caguaripano ¿algún organismo internacional se ha acercado a ustedes para ofrecerles una ayuda para señalarles una vía una ruta una diligencia que ustedes puedan hacer? Bueno hemos sido escuchados por la OEA por distintas embajadas como te comenté en la entrevista anterior y hoy recibimos una carta de la embajada de Francia en la cual pues nos hacían saber que el caso de mi papá estaba siendo incluido entre los temas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y que estaban con especial atención en el mismo Tamara Azujo ¿tiene algo que ver con las diligencias tuyas? Bueno no he tenido comunicación durante estos últimos días con ella pero sé que ella no ha acestado en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela Ok gracias Andreina voy a hablar ahora por favor quédate en la línea mientras hablo yo con la familia Caguaripano ¿ustedes han recibido algún apoyo algún organismo internacional han recibido alguna comunicación ¿se ha acercado a ustedes algún representante de alguno de esos organismos o han ido ustedes directamente a visitar algún organismo internacional con sede en Caracas? Sí Orlando bueno en el caso de Juan Carlos como su detención ha sido hace pocos días no se puede contar la misma cantidad de desaparición que lleva el general Baduel ya que el general estaba detenido tenía ya a sus abogados y todo juramentado una facilidad de poder hacer mayor o con una velocidad las diligencias respectivas en las ONG internacionales en el caso de Juan Carlos como de su detención no hemos tenido acceso a él no se ha podido tampoco hacer el acto de revocar al defensor público para que el abogado privado logre hacer las diligencias correspondientes entonces nos hemos dirigido con el defensor público que nos está asistiendo ella poco a poco ha ido haciendo algunas diligencias pero sabiendo que por ser un defensor público tiene sus limitantes y el abogado si ha tenido ciertos contactos con algunas organizaciones internacionales de derechos humanos incluso Tamara Subbu ya está en conocimiento del caso de Juan Carlos Caboaripano y bueno en este momento estamos ya elevando a esas instancias internacionales la desaparición de mi esposo muchísimas gracias ya vamos a continuar entonces con la familia de Juan Carlos Caboaripano del capitán Juan Carlos Caboaripano desaparecido en las mazmorras de la dictadura madurista y por supuesto también con Andreina Baduel la hija del general Baduel antes de irnos al corte quiero recordarles que un acertado diagnóstico para el cuidado intensivo de su vehículo lo espera en la calle 14 río abajo a 100 metros de la vía España esto es en Panamá Car Mix de Panamá mecánica general para autos y 4x4 cambio de aceite filtro de entonación servicio de escáner es el diagnóstico computarizado para la mecánica preventiva tenemos rectificado de discos trabajamos los frenos rectificamos discos de frenos suspensión tren delantero pulimento detailing revisión y servicio también mantenimiento para el aire acondicionado instalaciones de accesorios para todo tipo de autos y para 4x4 visítenos Car Mix Panamá en la calle 14 río abajo a 100 metros de la vía España o llámenos por el 66712563 66712563 ya regresamos yo no sé usted pero cuando el tiempo está lluvioso a uno lo que le provoca es hacer una pausa antes de llegar a la casa yo no estoy hablando de que le haga usted solo con su señora con su pareja cuidado vaya así que yo estoy mandándolo a que se quede por ahí botiquineando no, no par de traguitos picar una cosita en Caracas bistro ambar porque Caracas bistro ambar tiene un ambiente maravilloso está ubicado ahí al fondo del callejón del hambre entonces eso le da como una cosita así cálida ¿verdad? grata recuerde visitar Caracas bistro ambar ahí en Guachipelín Caracas bistro ambar en el callejón del hambre en el centro Las Palmas centro ¿creen que no me voy a acordar? chico Las Palmas me voy a acordar yo de Las Palmas bueno ya lo saben Caracas bistro ambar Parades Car Rental tiene paisajes exóticos Costa Rica tiene playas exuberantes de Costa Rica tiene bosques y montañas pero tiene un secreto para recorrerla Parades Car Rental porque Parades Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo las mejores tarifas las más económicas las más convenientes visítanos 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en el oficiento Plaza Aeropuerto local C8 Parades Car Rental seguimos conversando con la familia Cahuaripano con Irene su esposa con don Juan Bautista y doña Carmen su padre y su madre y además con la hija del general Raúl Isaías Baduel Andreina Baduel que está precisamente desde una marcha en Caracas por los caídos y no sabía me enteré por Andreina que hoy es el día internacional de esta desaparición forzosa que día tan importante para estar hablando con ustedes que son víctimas ambas familias de esta desaparición forzosa todos los que viven una situación así en el fondo tienen una esperanza que traducen en forma de una fantasía ¿cuál es la fantasía de usted doña Carmen? que un momento van a tocar la puerta y va a estar detrás de esa puerta Juan Carlos sí efectivamente no solamente es la fantasía es el deseo de tenerlo de adaptarlo de dedicarlo y bueno dejar atrás con las cosas malas que no esta vez es el día ¿y la suya don Juan Bautista? mira sentir su compañía siempre siempre se creó un pueblo muy cerca de la playa y disfrutaba disfrutaba con su hermano y conmigo esas tallas maravilloso pescando y comiendo cambrones yo tengo esperanza en todo tengo esperanza en el pueblo hablando que muy pronto estaremos en esa realidad más o menos estaremos en esa realidad por ejemplo mira cuando un arbol está hablando hace mucho ruido pero cuando un bosque crece crece en silencio y la esperanza de nuestro pueblo está allí silencio el joven cada uno de los venezolanos que siente que pronto vamos a vivir en una Venezuela mejor y escucharemos aquel famoso programa que tenía almorzando con Orlando que Dios me lo oiga que bonita imagen cuando un árbol cae hace mucho ruido cuando un bosque crece lo hace en silencio yo me quedé incomunicado con ustedes muchachas por si acaso me quieren hablar viene y la fantasía suya más que una fantasía sé que va a ser así porque tengo la certeza y la esperanza en Dios de que el sueño más grande que yo puedo tener en este momento es que mi hija pueda conocer y abrazar a su padre y sé que eso está muy pronto estoy segura que va a ser así todos esperamos en Dios que así sea Andreina te hago la misma pregunta que crees tú que va a pasar como crees tú que va a ser el día que veas a tu padre que logres abrazarlo que llegue a la casa te avise que lo vayas a buscar bueno más que una fantasía es la convicción de que nos asiste la verdad y que todos estos embates de la tiranía es porque no han logrado quebrantar en sus principios y valores a Raúl Israías Baduel sin embargo tenemos la certeza de que tanto él como muchos venezolanos seguirán luchando en su propósito de libertad y que eso va a ser así más temprano que tarde y que no solo mi familia se va a reencontrar sino las casi 600 familias de presos políticos que están viviendo esta situación yo creo que siempre pasan cosas y siempre tarde o temprano llegan las cartas llegan las comunicaciones vamos a pensar que alguien va a ser capaz de llevarle no sé en un pendrive en un teléfono en lo que sea este programa no tengo el ánimo de ser amarillista en ninguno de los casos ni contigo ni con la familia Cahuaripano pero si creo que le vas a hacer un regalo también al pueblo venezolano si te escucha que aprovechas esta oportunidad pensando y esperando en Dios que le pueda llegar estas imágenes le puedan llegar a tu papá que le dirías tú al general Raúl Isaías Baduel que me siento orgullosa de él que seguimos sus hijos siendo el altavoz de su voz disidente y que a pesar de que son días de turbulencia para nuestra familia y para Venezuela seguiremos honrando lo que él nos ha enseñado y seguiremos acompañándolo en su lucha por la libertad la democracia y la institucionalidad en Venezuela muy bonito muy hermoso y ahora quisiera con la familia Cahuaripano que fuera doña Carmen tal vez la que le diga el mensaje o cada uno un pedacito pero que arranque doña Carmen y le mande un mensaje esperando en Dios que Juan Carlos pueda recibirlo bueno yo soy una boya de fe y tengo muchísima esperanza de que más temprano que tarde no solamente es la vuelta él a la casa no vamos a volver a tener a la Venezuela que queréis y les voy a decir una cosa cuando yo lo vea lo abrazo y por supuesto no voy a llorar sino le voy a decir estoy orgullosísima de ti porque tú cumpliste no solamente con las leyes con lo que corresponde a tu posición como militar sino cumpliste con tus valores desde niño tus valores familiares religiosos de formación militar entonces no podíamos esperar otra cosa y eso es lo que nos queda de orgullo y de satisfacción en estos días hablaba yo con un con un general grande mayor no solo general sino mayor mayor de edad de cadete su carrera de cadete fue enfrentándose a la guerrilla además es que la edad que tiene y habló tan bonito de Juan Carlos habló con tanto respeto que decía que ahorita todo se ve muy feo y muy triste pero que que maravilloso que hermoso va a ser cuando el país le pueda dar las gracias a Juan Carlos Cahuaripano y a todos los Cahuaripanos como el comisario Pérez y todos los que han salido y los que no conocemos todavía que andan por allí y que siguen luchando su mensaje don Juan Bautista breve para su hijo bueno Orlando me gustaría tener unos brazos muy grandes para abrazar no solamente a mi hijo sino a esos valientes muchachos que le han acompañado en su sueño en su valor por decirle no más muertos en la calle no más tiranía no más ruptura a la constitución venezolana Irene cerramos contigo háblale a Juan Carlos Juan siempre te dije que no estabas solo siempre te apoyé en tus convicciones sigo apoyando gracias por convertirte en el héroe que Venezuela necesitaba en unos momentos en donde los ánimos estaban por el piso tu acción tus palabras tu gallardía tu heroísmo hizo que ese espíritu venezolano se alzara y se levantara que vieron a las nubes que vieron al cielo y el hecho de que estés en este momento detenido y que estés siendo víctima de torturas sé que cada raja sé que cada morado sé que cada golpe que estás recibiendo lo recibes con honor con orgullo con honra porque sé que lo hace por la libertad y cada uno de esos golpes que estás recibiendo nos acercan más a la libertad sé que eres un hombre íntimo seguir haciéndolo aunque pase por las circunstancias que pasen quiero que sepas que tu hija estará toda la vida orgullosa de su padre que no te quepa la menor duda que tu hija sabe que tienes un valiente padre que es orgullo de todos los venezolanos y de mucha gente en el mundo no estás solo tienes una familia que te ama tu esposa te ama tu hija te ama tus padres te aman y el mundo entero te ama y quiero que sepas que a veces no me da tiempo de responderle a todas las personas que te quieren a la cual tu le abriste su corazón y todos los días recibo muchos mensajes de apoyo y solidaridad muchísimos no estás solo Venezuela y el mundo está contigo gracias Irene gracias don Juan Bautista doña Carmen la familia Caguari Pano gracias Andreina Baduel y Dios quiera que de verdad imagínense la gran emoción que lleguen estos mensajes hasta las manos del general Raúl Isaías Baduel o del capitán Juan Carlos Caguari Pano en su recinto donde sea que la dictadura Nicolás Maduro los tiene enterrados todos todos vamos a ser muy felices cuando los podamos aplaudir y abrazar en libertad y darle las gracias por lo que han hecho ellos y tantos héroes que gracias a Dios todavía no conocemos su nombre porque eso es lo que los mantiene vivos y seguros queridos amigos gracias hasta aquí nuestra emisión de hoy que el Dios de su fe me los acompañe siempre nos volvemos a ver en un próximo programa gracias CD24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurante más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana Lorenzos la pera cuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de Vía España presentó Todo con Orlando Río Abajo Río Abajo Río Abajo